A menos 200 detenidos en los disturbios ocurridos en un barrio del sur de la capital de Rusia. Diversos colectivos convocaron una manifestación improvisada por el asesinato de un vecino de 25 años, supuestamente a manos de un inmigrante, el pasado 10 de octubre. Nuestra corresponsal, Alexandra Bondarenko, se encuentra en este lugar con todos los detalles en directo. Alexandra, cuéntanos cómo está ahora mismo la situación. Hola María. Bueno, en el sur de Moscú se han producido los disturbios. Tracentenares de personas han salido a la calle para exigir el castigo para el asesino de un hombre ruso de 25 años. Recordemos que las fuerzas de policía fueron desplegadas para controlar esta marcha contra el asesino de un joven ruso de 25 años, presuntamente por un hombre de origen inmigrante. Sin embargo, ellos fueron obligados a dispersar a la multitud cuando los manifestantes empezaron a romper en el centro comercial. Empezaron a romper los vídeos, lanzar botellas, bombas de humo e incluso piedras. Además, ellos se rompieron en un almacén de verduras, donde, según los manifestantes, están concentrados los inmigrantes de esta región de la ciudad. Como resultado, al menos 200 personas fueron detenidas y varios agentes de seguridad resultaron heridos. Recordemos que la situación se caldeó tras un joven ruso de 25 años fue asesinado cuando él regresaba junto con su novia a casa. Fue entonces cuando un hombre, presuntamente de origen inmigrante, se les acercó y se inició la pelea entre los hombres. El hombre sacó el cuchillo y le clavó al joven ruso y él murió en los brazos de su novia. Ya el Ministerio de Interior sostuvo el encuentro de urgencia. Además, la policía está investigando en este hecho. En el marco de esta investigación fueron detenidas al menos 90 personas, aunque todavía el asesino no fue detenido. Y las autoridades ofrecen más de 30.000 dólares por la información que puede ayudar a detener a este hombre, María. Muchas gracias por estos detalles en directo. La corresponsal Alessandra Bondarenko nos ofrecía toda esta información sobre los disturbios que se han registrado en un barrio de la capital rusa.